Hola, yo soy Rey para los que no me conozcan y hola a todos los que vienen de regreso. Hoy traigo un video bastante interesante, patrocinado por XPPN. Ellos me mandaron una tableta gráfica y voy a estar haciéndole una review a la tableta gráfica. Entonces, antes que nada, quiero contarles un poco de qué voy a estar hablando en el video. En caso de que se quieran saltar a alguna parte en específico, pues hágalo. Primero voy a hacer un pequeño unboxing. Luego voy a estar hablando acerca de cómo instalar el software y cómo personalizar la tableta gráfica. Y por último voy a estar mostrando un speedpaint usando la tableta gráfica y hablando un poco acerca de ella. Y qué es lo que yo... O sea, las características que yo veo más importantes y datos y cosas para ver. Si ustedes que quisieran comprar la tableta gráfica se animan o no. ¿Ok? Una vez dicho eso, podemos comenzar. Como les comenté, esta tableta gráfica me la regalaron. Y la historia es muy chistosa. Yo me distraje, no vi el correo y no me había dado cuenta que me iban a mandar la tableta gráfica. Que me habían dado el... O sea, el mensaje de ya te la enviamos, ¿no? Entonces cuando llegó yo me asusté porque dije, chale, no compré nada como para que me llegue. Y vi que la tableta gráfica y dije... No manchen. Mi primer, mi primer, primer, primer impresión fue qué bonita. Qué bonita caga. Qué bonita caga. Y yo me quedé viendo la caja y dije, está hermosa. En el video ven de que ya la estoy empezando a abrir y veo la tableta gráfica y digo... No mamen. Es la tableta gráfica más bella que he visto en el mundo entero. Se los juro. Está muy bonita. Es un tono de rosa tan bonito. Un rosa pastel muy bonito. Neta, me enamoré de esta tableta. Es la más bonita que he visto. Ya. Punto. Se los juro. Pero bueno. Aquí pueden ver todo lo que viene incluido en la tableta gráfica. Que viene incluida por la tableta. El lápiz. Puntas de repuesto para el lápiz. Una cosita como para jalar las puntitas y poder cambiarlas. Un trapito como para limpiarlo. También viene la licencia. Y un manual. Y creo que ya. Ah no. Y los cables. Y ya. Entonces al principio ya me asusté un poco. Porque no venía la parte en la que conectas a la electricidad. Los cables a la electricidad. Y creí que era... No sé. Me asusté. En general. No sé. Luego investigando me di cuenta que te la pueden vender. Pero en este caso me la dieron sin. Y pues no hay ningún problema. Agarré un cubito de esos con el que conectas el teléfono. Y ya sirvió excelentemente bien. Entonces si ven esto no se preocupen. No es que les haya mandado mala tableta. Simplemente es así. Ahora. Esta tableta gráfica es extremadamente sencilla de colocar. Por así decirlo. En el video van a ver de que nada más es como que conectas unos cablecitos. Es muy intuitivo. Pero puede leer el manual. Yo lo leí por cualquier cosa. Y pues es bastante intuitivo todo. Entonces después de superar lo bella que es la tableta gráfica. Vamos a pasar a cómo instalar el software. En general instalar software de tabletas gráficas es muy sencillo. Pero por cualquier cosa se los voy a comentar y les voy a explicar cómo. Ahora. Lo primero es irte a la página oficial de XP-Pen. Y buscar la parte donde están las licencias. O si no en Google puedes buscar simplemente el modelo de tu tableta gráfica. Driver. Y ya. Te aparece. En este caso pues es XP-Pen. Artist 12. Segunda generación. Driver. Y ya. Descarga la versión que esté para tu computadora. Ya sea Mac. O Windows. O creo que Linux también lo acepta. No estoy muy seguro. Pero bueno. Lo descargas. Y ahora nada más le das a ejecutar aquí creo. Y te va a salir lo que están viendo ahí. Como que así de. Hola. XP-Pen. Y ya. Te da un aviso. Le das ok. Luego ya lo empiezas a instalar. Y te pide reiniciar la computadora. La reinicias. Y ahora sí ya puedes ocupar la tableta gráfica sin problemas. Ahora. Una vez ya instalado el software. Lo que vamos a hacer es personalizar la tableta gráfica. Porque esta tableta gráfica tiene botoncitos. Esos botones. Que son bastante. Por cierto. Bastante bien. Están hechos para que sean shortcuts. Y te sea más rápido al momento de estar dibujando. Agarrar diferentes herramientas. Ahora. Un pequeño disclaimer. Y un pequeño. O sea. Unas cosas que me pasó. Es el hecho de que yo en esta computadora. Tengo instalada otra tableta gráfica. Que es la que usualmente uso. Por eso creo yo. Que hay como un poquito de. Problemillas al respecto a los shortcuts. Que yo estuve experimentando. Luego les voy a hablar un poquito más de eso. Pero estoy casi seguro que es. O sea. Es por tener varias tabletas gráficas. ¿Saben? O sea. Por tener diferentes drivers. Que son de diferentes marcas. Entonces como que la computadora se queda así de. Aguántame. Entonces. Pero bueno. Una vez ya personalicé. Todas las. Los shortcuts. Todos los. Este. Los botoncitos. Voy a calibrar la pantalla. Ahora. ¿Qué es calibrar la pantalla? Y por qué es muy importante. Esto te ayuda. Como para que la tableta y la pluma. Estén conectadas. Como para que sepan. El espacio en el cual estás trabajando. Y que la. La distancia. Porque luego. Si acercas tu pluma. A la pantalla. Vas a ver que hay como. Una pequeña distancia. De diferencia. Lo cual te puede afectar al dibujar. Esta tableta gráfica. Tiene una pantalla especial. La cual. Intenta que ese espacio sea mínimo. Pero tienes que calibrar la pantalla. Para que te salga bien. Entonces ya. Ahora sí. Ya puedo empezar a dibujar. Con respecto a las primeras impresiones. Que tuve de la tableta gráfica. Al empezar a dibujar. Es que se siente. Bastante. Bastante suave. Es como. Muy similar. A dibujar en. En. Tradicional. Pues o sea. No siento. Una diferencia. Muy grande. Porque muchas. Hay. Travertas gráficas. Que pasa lo. Como que van. Se alentizan. O. Se siente raro. Pero en este caso. Yo no lo sentí así. Sentí bastante normal. Bastante smooth. Todo lo que fue al dibujar. La pluma. Es bastante. Bastante liviana. Es muy liviana. Lo cual ayuda. A que puedas mover tu mano. De una manera más libre. Y no sientas como que. Ese peso encima tuyo. Hablando de peso. La tableta gráfica. Es un poquito pesada. Y tomando en cuenta. El hecho que no viene. Con un soporte. Porque hay tabletas. Que si vienen con soportes. Pues tienes que tenerlo en mente. Porque si lo vas a tener. Tus brazos. Mientras dibujas. Pues no. Te vas a cansar. Pero. Eso se arregla. Usándola. Encima de la. De la mesa. O en tus piernas. Que es lo que yo hice. Y pues sin ningún problema. Algo muy interesante. De la tableta en sí. Que noté. Es el hecho de que. Puedes subirle. Y bajarle la opacidad. Con unos botones. Que están en el lateral. Y eso es algo. Que dije. Wow. O sea. Imagínate que estás dibujando. En la noche. Y pues no te vas a querer. Andar quemando los ojos. Mientras dibujas. Entonces le baja la opacidad. Y ya está. Dios. Que hermoso. Otro detalle. Muy importante. Que me asombré. Que yo estaba así de. Wow. Es que esta tableta gráfica. Es compatible con Android. Puedes conectar tu teléfono. Y usar la tableta gráfica. En el teléfono. Lo cual se me hace asombroso. Solamente que. Tienes que comprar un cable especial. Que no viene incluido. Pero pues. Si no tienes computadora. Y quieres dibujar. O sea. No con tu dedo. O con una stylus. Pues comprarte esta tableta gráfica. Y conectarla a tu Android. Dudo. Que se pueda conectar con iPhone. Todo. Porque si no lo mencionarían. Y en el manual. No mencionaba iPhone. Nada más mencionaba Android. Pero se me hace algo bastante asombroso. Like. Wow. Otra cosa de la tableta gráfica. En sí. Que creo que ya lo comenté. Pero tiene bastantes teclas. Para los shortcuts. Lo cual es. Es bellísimo. Me encanta. Me encanta ese detalle. Porque pues. Mientras más teclas tienes. Más shortcuts puedes meter. Y más rápido puedes dibujar. Porque al momento de estar dibujando. Te concentras pues. Y tener esas teclas. Te ayudan a que pues. No tengas que salirte de tu rollo. Para agarrar la herramienta. Y demás. Eso. En eso muy bien. Me encanta. Me gusta. Me gusta. En general la tableta gráfica. Está bastante bien. A mí en lo personal. Me encanta. Está muy buena. Me gusta. Porque. Puedes usarla de una manera tan suave. Es que ya lo he dicho varias veces. Pero neta. Se siente muy muy bien. Aparte el hecho de que tiene tantas teclas. Y el hecho que también la pluma. Tiene dos teclitas. Con las cuales puedes estar editando. Pues los shortcuts también. Te hace que dibujes muy naturalmente. Aparte el precio creo yo. No está súper súper arriba. De lo que debería de estar. O sea. No es tan cara. A comparación de otras tabletas gráficas. Que también pueden ser. O sea. Las tabletas gráficas en general. Tienden a ser muy caras. Pero está el precio. Está razonable. Con respecto a la calidad que te dan. Yo. Totalmente. Siento que vale la pena. Pero de igual forma. También les. O sea. No quiero echarles totalmente rosas. Sino que también quiero contarles. Uno que otro detalle. Que yo noté. Aunque. En gran parte. Les voy a explicar. Uno que otro. Que yo siento que más que nada. Son culpa de mi computadora. Pero bueno. El primer detallito. Que yo noté. Es el hecho. De que los shortcuts. No quedaron permanentes. ¿A qué me refiero con esto? Ven de que les conté al principio. De que los shortcuts. Y las teclas. Como que las puedes. Personalizar. Para. Con respecto a ti. No. Como tú las usas. Bueno. En mi caso. Cada que apagaba la computadora. Y la volvía a prender. Otra vez se quitaban. Y se reiniciaban. A como estaban de default. Esto es un poco molesto. Pero. No creo que sea culpa. De la tableta gráfica. ¿Por qué? Porque yo tengo otra tableta gráfica. Que también uso. Y tengo el driver instalado. En esta misma tableta gráfica. No lo desinstalé. Para esta. Review. Ni nada. Porque la verdad. Me da flojera. Entonces estoy casi seguro. Que es por eso. Que como que mi computadora dice. Chale. ¿Cuál tableta gráfica estás usando? ¿No? O sea. Como que se. Se bloquea. Y por eso me lo reiniciaba. De golpe. Entonces. No es culpa de la tableta gráfica. No creo que lo sea. No he visto a nadie más. Hablar de este problema. Entonces. Supongo yo. Que es culpa de mi computadora. Asimismo. También tuve el mismo problema. Con el lápiz. Entonces realmente. Esos son los dos detalles. Que sí noté. Pero les digo. Seguramente es mi computadora. A pesar de ello. Pude trabajar bastante bien. Como les cuento. Este. El programa en sí. O sea. El programa que yo uso para dibujar. Y la tableta gráfica. Se llevaron bien. Porque hay veces que luego. Cuando yo conecto mi tableta gráfica normal. Al principio. Como que el programa. No acepta la estabilidad. Y tengo que reiniciar el programa. Y luego ver la estabilidad. Y te, 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 te. Un montón de cosas. ¿Qué no me pasó con esta tableta gráfica? No sé. No sé. Le cayó bien. ¿Qué otro detalle? La pantalla. Siento yo que es. O sea. Como que por mi. No sé si tanto. Es como mi instinto. De. Ay. Es nueva. Y no quiero que le pase nada. Pero siento yo. Que es un poquito frágil. Con respecto a mi otra tableta. Pero realmente. No me molesta tanto eso. Sino el hecho de que. Tengo miedo a rayarla. Pero. Creo yo que estoy siendo paranoico. Entonces. Si sienten eso. También yo les recomiendo comprarles una. Un como plastiquito. Protector. Y ya. Con eso ha de quedar. Bastante sencillo. Anyways. Realmente. No. No. No estén paranoicos. Hasta donde yo sé. La tableta es de calidad. Como les digo. Y el vidrio. No es tan fácil de romperse. Entonces. O sea. Obviamente. Tampoco lo lancé. De la cama. Para ver si se rompía. ¿No? O sea. Yo siento yo. Que sí. Es bastante duradero. Pero me dio esa impresión. Al principio. De usarla. ¿Qué otra cosa les puedo contar? De la tableta gráfica. Estoy pensando. Perdón. Debí de haber hecho un guión. Ups. Ah. La fidelidad de colores. Entre la tableta gráfica. Y cuando tú exportas el dibujo. Tienda a variar un poco. Pero. Nuevamente. Esto es de todas las tabletas gráficas. Todas las tabletas gráficas. Al momento de exportar tu dibujo. Se va a cambiar un poco los tonos. La saturación sobre todo. En esta tableta gráfica. Noté que la diferencia. Es un poquito grande. Bueno. No grande. Mediano. Digamos que medio. En comparación con todas las tabletas gráficas. Que he tenido. No ha sido como que. Así que digas. No mames. Cambia un chingo. O sea. Sí cambia. Sí. Pero como les digo. Es normal. En las tabletas gráficas. Entonces. En general. Esta tableta gráfica. Yo la considero bastante buena. Si es que. Ya quieres dar ese paso. Un poquito. A lo más. Este. Como que más. Profesional. Por así decirlo. Si ya no quieres dibujar. Con tableta gráfica. De sin pantalla. Y quieres dar ese brinco. A una con pantalla. Te recomiendo bastante esta. Como les comenté. El precio no está tan mal. Está bastante. Razonable. Con respecto a la calidad. Que te puede dar. Porque encima. En sí. Se nota que es de calidad. La tableta. Por ejemplo. Los cables. Se notan que están. Medio duritos. Para que no se te vayan a romper. Súper fácilmente. El hecho. De que la pluma. Tiene una. Tiene toda una explicación. La pluma. De hecho. Pero no los quiero aburrir. Pero la pluma. Está hecha específicamente. Para tener una mejor longevidad. Y también. Que sea más fiel. A la sensación de dibujo. Y que sientas. Como que estás dibujando. Tradicionalmente. Como que no se sienta. Algo ambiguo. Al momento de dibujar. Entonces. En general. Mi punto de vista. Es de que esta tableta gráfica. Totalmente vale la pena. Realmente. Me gustó mucho. Los únicos detalles. Que fueron los que ya les comenté. Estoy casi seguro. Que en gran parte. Son mi culpa. Como les digo. Por no haber desinstalado. El driver. De mi otra tableta gráfica. Pero en caso. De tener alguna duda. O cualquier cosa. Se pueden contactar. Tanto conmigo. Que yo ya. Acá tengo la tableta. Y les puedo contestar. Cualquier pregunta. O con los de XP Pen. Son bastante amables. Ellos te pueden contestar. Un correo. Cualquier cosa. Ellos son súper atentos. Realmente. Muchas gracias a ellos. Por darme la oportunidad. De hacer este video. Y de poder. Recibir su tableta gráfica. Que me encanta. Los amo. Mua. En general. Eso es lo que pienso. De esta tableta gráfica. Entonces. Me gusta. Me gusta. Y en caso de que a ustedes. También les llame la atención. La tableta gráfica. Y quieran comprarla. Abajo les voy a dejar. Un link. Que me proporcionaron. Los de XP Pen. Para que yo. Se los de ustedes. Y que reciban la tableta gráfica. Y pues. Puedan verla. Porque la verdad. Vale la pena. En caso de que quieras comprar una tableta gráfica. No está nada mal. Como les digo. Entonces. Pues eso. Les dejo con el resto del video. Que es básicamente la speedpaint. En el cual estaba yo sufriendo. Porque fun fact. Estaba enfermo. Mientras hacía este video. Si me voy en ronco. Ya saben por qué es. Pero bueno. Los quiero mucho. Muchas gracias. Por ver este video. Hasta el final. Lamento que quede un poquito largo. Pero quería. Quería mostrarles. Todo lo que yo. Todo lo que yo estaba pensando. Con respecto a la tableta gráfica. Y mostrarles un poco. De cómo la usé por primera vez. Y demás. Así que bueno. Disfruten el video. Los quiero mucho. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!